Para el día de hoy, el departamento registra siete incendios forestales que se encuentran en cinco municipios. Lo tenemos al municipio de Puerto Soares, que tiene un incendio dentro del Área Protegida Nacional Otuquiz. En esta emergencia se encuentran trabajando guardaparques del Área Protegida Nacional. En San Matías seguimos trabajando en el incendio que se encuentra dentro del Área Protegida Nacional AMNI San Matías. En el Carmen Rivero estamos trabajando en un incendio que se encuentra en límite como en Puerto Soares y cerca del AMNI Otuquiz. En Concepción tenemos tres lugares con incendios forestales. Tenemos un incendio por la Comunidad Santísima Trinidad y Comunidad Santa Mónica. El segundo incendio en Concepción está por la Comunidad Candelaria. El tercer incendio está por San Miguelito de la Cruz. Tenemos otro municipio con emergencias por incendios forestales, que es el municipio de San José de Chiquitos. El día de hoy el departamento, el 38% registra riesgo extremo de ocurrencia de incendios forestales. La superficie afectada a nivel departamental por incendios forestales es de 18.420 hectáreas. Hasta el momento, a nivel departamental, se han atendido 216 emergencias por incendios forestales y de interfase. Las provincias que están siendo más afectadas con las emergencias por incendios forestales son Andrés Ibañez, Germán Butch, Ñuflo de Chávez, Velasco, Ángel Sandoval y Chilo, Chiquitos, Cordillera y Guarayo. Es lo que podemos hacer.